Este es un video de una experiencia de un escape room virtual en una fábrica. Algo está mal. Las alarmas indican que la fábrica ha dejado de funcionar. Está usted en el cuarto de control. Mira, hay un tanque vacío. Pero, ¿qué hará? Puede buscar pistas y hacer clic para obtener instrucciones. Ahora, a entrar en la fábrica. ¡Ay! No puede entrar o caminar por la fábrica hasta que siga los procedimientos de seguridad. Puede pasear por la fábrica y seguir las instrucciones para encontrar y solucionar el problema. Los procedimientos incorrectos pueden resultar en advertencias, ayuda, instrucciones o mensajes, o si es lo suficientemente grave que la fábrica explote. Cuando crea que ha terminado, puede volver al cuarto de control, ver su puntaje y luego reiniciar el equipo en la fábrica. Si se equivoca, bueno, al menos nadie murió en la vida real. Pueden ver que sí, los cuartos de escape virtuales pueden motivar a los alumnos a adquirir fluidez en habilidades importantes y el aprendizaje puede ser divertido.